Hoy yo quiero referirme al estado de emergencia y a la restricción de derechos fundamentales. Es un tema hasta cierto punto recurrente que hemos nosotros tenido que venir abordando a todo lo largo de lo que ha sido esta adopción de este estado de sección que ya pues se logró el presidente en principio por 25 días y posteriormente fue una prórroga que le ha permitido extender hasta el jueves 30 de abril del presente mes el denominado estado de emergencia una situación especial que le augura le permite al presidente tener poderes especiales condiciones especiales para poder accionar de cara a confrontar de manera efectiva y eficiente lo que es el coronavirus esa emergencia de salud pública que conocemos y que tiene a los dominicanos de vuelta y media como decimos comúnmente tiene a los dominicanos bastante preocupados pero lo que quiero y quiero buscar un justo equilibrio porque es un tema recurrente que ya hemos trabajado otras veces es que vemos como parecería el país una torre de Babel donde no nos entendemos donde hablamos idiomas diferentes donde cada cacique por separado cada autoridad municipal gobernadores en muchas provincias como los casos de Puerto Plata, El Ceibo, Dajabón, Ocoa, Elías Piña y más reciente ahora pues Santiago de los Caballeros pues vienen adoptando medidas en muchos casos hasta de restringir hasta de quitar la posibilidad de la libertad del tránsito atravesando escombros atravesando camiones para que no se transite o para que no se lleguen a esas poblaciones porque a las mismas estarían parecería que libre del coronavirus salvo para ya al momento al día de hoy la provincia de Elías Piña que es la única que no está reportando algunos casos entonces ha sido una práctica el que esas autoridades internas pues también estén retringiendo derechos fundamentales yo quiero exponer yo quiero explicar que no le corresponde que no tienen la facultad que solamente el presidente de la república es el que puede autorizar cualquier restricción de derechos como lo hizo de cara al tránsito para los pueblos con la semana santa de que no hubo esa intercomunicación del transporte ni de las personas trasladándose de un pueblo a otro es el único el presidente el que puede hacer esto no ningún alcalde no ningún gobernador todo lo que no emane todo lo que no venga de parte del presidente de la república no responde a la legalidad salvo las atribuciones normales que tienen esos alcaldes que tienen esos gobernadores que sí pueden seguirla desarrollando y digo esto porque Abel Martínez en Santiago ha tomado una medida que muchos pudiéramos hasta saludar y aplaudir aún cuando el método a utilizar no sea el correcto porque no se adviene a lo que es la constitución y a lo que son las leyes no tienen la capacidad de asustar de echarle agua a las personas de decirles con un camión con una bocina que si no observan el necesario distanciamiento social le va a mojar como está pasando en Santiago no se ha registrado todavía casos en donde hayan mojado pero seguro que ya en cualquier momento pues lo estaríamos viendo porque no son solo amenazas esto pese a no compartir reitero el método pudiéramos saludar porque de todas formas tiene un efecto didáctico importante no solamente para Santiago sino para el resto del país el que las personas vayan asimilando vayan entendiendo de que deben preservar su vida preservar la vida de sus de sus parientes de sus personas allegados pero además también la vida de otros porque no hay ni vacuna ni tratamiento para lo que es el coronavirus y más aún el colapso que hay a nivel de la salud pública no porque estén yendo muchas personas sino porque han hecho un limpio incluso el personal de salud porque no tienen el suficiente pago el suficiente incentivo para estar arriesgando su vida en un país que tú ves que todo el mundo tiene miedo y que no se le está dando asistencia ni seguimiento a estos enfermos entonces han escurrido el bulto se han recogido ese personal de salud a nivel nacional y no está laborando y hasta con su razón entonces ante esa eventualidad los dominicanos deben asimilar desde ya que no pueden estar fumando juca que no pueden estar bañándose con muchas personas en ríos en piscinas la vida no está normal no pueden estar en dominos en los colmadones no pueden haber ese aglomeramiento de personas porque es donde el virus tiene ese cobijo hay que estar en su casa hay que tomar las precauciones y la medida de rigor para salvar vidas en lo que las cosas van mejorando en lo que hay tratamientos en lo que hay mejores posibilidades entonces aún cuando no compartimos el método lo reiteramos del alcalde Abel Martínez no obstante habrá que saludar esa medida porque en el fondo sirve para salvar vidas y como decía Maquiavelo el fin justifica los medios